chillado muchos porque Carlos Slim se fue a la chingada para reunirse con Andrés Manuel López Obrador por allá en Palenque. Porque algunos creen que solo tienen derecho a que lo reciban a ellos, solo tienen derecho a ser escuchados ellos. Y le molesta que Carlos Slim, pues uno de los empresarios más pudientes del mundo, el más pudiente del mundo durante un tiempo, pues sea una persona que tiene confianza en el presidente López Obrador y que está intentando también de una u otra manera que los proyectos generales por el bien del país salgan adelante, ¿no? Y yo creo que les dio un poquito de envidia ellos que estaban todo el día reuniéndose con los poderosos, reuniéndose con los multimillonarios como perritos falderos. Ahora les da un poco de envidia que sean esos multimillonarios, esa gente con tanto capital económico, tan poderosa, la que entiende y valora la presencia del presidente López Obrador y quiera seguir construyendo de la mano. ¿Qué se suponía o qué esperaban muchos? Yo digo desde la hipocresía, ¿no? ¿Que le mentara a la madre López Obrador a Carlos Slim o que tendieran puentes para que Slim invierta en México? Es lo que yo no entiendo, pero bueno, ahí la hipocresía de estos desde la oposición moralmente derrotada, ¿no? Pues es que esa es la diferencia entre un empresario y un empresaurio. Este último ejemplo del empresaurio es Claudio X. González, una persona que solo sabe hacer negocios al amparo del poder, que solo sabe hacer negocios con preferencias fiscales, que solo sabe hacer negocios cuando el gobierno está de su lado, le da contratos públicos multimillonarios y pues hay otro tipo de empresarios que no necesariamente pues necesitan ser tan profundamente corruptos como Claudio X. González para que sus proyectos salgan adelante y saben dialogar y saben generar valor común, ¿no? Creo que esa es la diferencia entre un empresario que genera cierto tipo de valor, con todas las diferencias que podamos tener con Carlos Slim, que siempre serán legítimas y con todos los cuestionamientos, y un tipo como Claudio X que simplemente utiliza su fortuna para jugarle al opositor y la verdad es que le va muy mal porque la poca gente que lo conoce, lo conoce mal. Oye, Abraham Mendieta, a ver.